Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne Lisette Suárez Páez, psicopedagoga especializada, quien trabaja en la personería municipal, y los invito a todos ustedes a conocer de mi vida y mi trayectoria. Historias y testimonios Un homenaje de FUSA TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios, una semana más compartiendo con ustedes a través de este su canal FUSA TV, 18 años de historia, llevándoles historias como esas y testimonios como el de hoy. Nuestra invitada es de Tunja, Boyacá, radicada aquí en FUSA GASUGÁ hace varios años, actualmente trabaja con la personería de FUSA GASUGÁ en temas especializados con población discapacitada, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Una gran profesional, muy tierna y con una proyección grande de FUSA GASUGÁ precisamente para favorecer a la población vulnerable de nuestro municipio. Se trata de Ivonne Lisette Suárez Páez, nuestra invitada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los FUSA GASUGÉNOS, muy complacida estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, de Tunja, ¿no? Una muy bonita ciudad, una población linda, lo que tenga que ver con Boyacá, espectacular. Sí, Tunja es una ciudad muy preciosa, es preciosa, es una ciudad próspera y pues hace ya, como tú dijiste anteriormente, yo radicaba acá ya hace seis años en la ciudad de FUSA GASUGÁ. Bien, háblanos de tu familia, ¿cómo está conformada? ¿Papá, mamá? Que me imagino que ellos están radicados allá. Sí, mi familia está radicada en Tunja en este momento, somos tres hermanos varones, yo soy la única mujer y la mayor, actualmente vivo acá con mi hermano, el que tiene 21 años, y mis padres, pues mi mamá actualmente ama de casa y mi papá es farmacéutica. Bueno, estudiaste allá, me imagino, la primaria, el bachillerato en Tunja. Sí, digamos que por la profesión de mi papá lo trasladaban de una ciudad a otra, viví también en Santander, en Barbosa Santander, pero digamos que el último tiempo ya en mi bachillerato lo viví en Tunja, salí de un colegio muy bonito en Tunja, salí graduada de contabilidad, bien difícil la contabilidad, y quería enfocarme pues como en la psicología, me gustaban mucho la psicología, pero antes de eso empecé a tener un gusto por la enfermería. Así que mis papás me dijeron, primero hay que estudiar auxiliar a ver si es que le gusta esa carrera, y decidí empezar un auxiliar de enfermería en la ciudad de Tunja, en una escuela muy reconocida actualmente, acá hay una sede de las hermanas Berlemitas, allá era una sede de la UPTC, soy auxiliar de enfermería también, pero decidí también enfocar mi carrera por el tema de la psicología, soy psicopedagoga, egresada de la UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tiene sede en Tunja, una carrera que me permite tener varios enfoques. La psicopedagogía básicamente es una disciplina que estudia el comportamiento del humano, pero basado en los trastornos del aprendizaje, en la orientación vocacional y en las necesidades educativas especiales. Devolvámonos un poquito, la época de colegio, ¿qué recuerdos tienes de esa época de la primaria? ¿Eras muy disciplinada? ¿Te jalaban las orejas papá y mamá? ¿Cómo eran? Pues no, imagínate que yo era la nerd del salón, entonces yo era la que tenía todos los trabajos al día, la que a veces le hacían un poquito de bullying, porque era la más organizada, la que era la coordinadora de las diferentes áreas, entonces fue una época bonita para mí, la más bonita fue la época de la primaria, pues fui la primera mujer y de la familia también fue la primera mujer, entonces como tal me dieron una educación pues en los mejores lugares de Tunja, una niñez preciosa, tuve absolutamente digamos que todos los espacios porque antes pues se nos permitía a nosotros, aunque no soy muy vieja, pero se nos permitía más estar en disposición del juego, de otros aspectos que hoy ya no se ven, sí, de pronto de compartir en la calle con mis amigos, de jugar al lazo, al yermis, entonces todos esos espacios fueron bonitos y pues en el bachillerato también, se pasó delicioso, fui jugadora de voleibol, de basquetbol, he hecho, fui bastonera, digamos que en todo lo que había yo quería estar, entonces fue una época bastante productiva para mí, de ahí también tuve mucha empatía con el teatro, también tuve estudiando dos semestres en la academia del profesor Lilo Vilaplana, estudiando actuación, pero pues tú a través del tiempo empiezas como a mirar qué es lo que más te gusta, pero el teatro siempre ha sido una de mis pasiones, me encanta mucho. ¿Cómo resultaste aquí en Cusagasugá, de Tunja, pasaste a Bogotá, luego Cusagasugá o cómo fue esa llegada aquí en Jardín de Colombia? Bueno, fue una llegada, inicialmente empecé en Pasca, yo inicié trabajando con una corporación que se llamaba Corporación de la Niñez, actualmente Corporación Juego y Niñez, yo entré como psicosocial, yo iba a todas las veredas de Pasca a tratar como con los problemas que tenían los papás en cuanto a pautas de crianza, violencia intrafamiliar, tratamiento de los niños y niñas en condición de discapacidad, y allí el proyecto duró, porque era en convenio con la alcaldía, duró más o menos unos seis meses. Nuestra coordinadora en ese tiempo hizo un enlace con la alcaldía de acá en convenio y vine a vivir a Fusa. Yo vine, o sea, sin nada, mi papá me decía, pero se va a ir para un municipio que no conoce, de todas maneras los papás pues angustiados, pero yo pues cogí la maleta, dije, siempre he sido como de decisiones, y llegué acá a Cusagasugá, no conocía absolutamente a nadie, pero Dios ha puesto en mi camino personas maravillosas desde esa época que llegué, mi coordinadora se fue, yo empecé a pasar, presenté concurso para poder ser coordinadora municipal, gracias a Dios lo pasé, y así empezó mi trayectoria, ya después me dieron la oportunidad, unos seres maravillosos en la alcaldía de poder, ya conocían mi trabajo, y se dieron dando las cosas. Todo lo que yo hago, le hice, trato de hacerlo con el mejor agrado, con la mayor disposición, con amor, porque en realidad me gusta lo que hago, yo creo que la gente ve eso, y es lo que me ha permitido en Cusagasugá como rodearme también de personas maravillosas. Y para no estar sola, ¿te trajiste a tu hermano? Sí, se dieron las cosas de que mi hermano, pues, mis dos hermanos, uno de 13 y uno de él, que está acá conmigo de 21, han tenido como una rotación, entonces mi hermano en una época estuvo conmigo, el de 13 años, lo trajo a vivir conmigo, pero pues, digamos que un niño de 13 años, yo acá sola, el tema de, yo he sido defensora de los derechos de los niños y las niñas siempre, y pues veía como que no estaba actuando igual a lo que yo siempre he promulgado. Entonces decidí que se terminó el grado escolar de mi hermano, grado quinto, y él se devolvió para la ciudad de Tunja, y ya después por azares de destino, afortunadamente mi hermano, pues, digamos que con el que más he tenido esa empatía, todos mis hermanos, yo los amo con todo mi corazón, vino a vivir conmigo y pues actualmente está acá conmigo, y pues, delicioso porque no está sola. Yvon Suárez es nuestra invitada de hoy en Historia Siete Simones. Vamos a ir a la pausa y después ella nos estará contando cómo ha sido su carrera aquí en la ciudad de Fusagasuga, y qué aportes le ha dado a la misma pausa, y ya regresamos. Historias y testimonios